Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Círculo de Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de temas fiscales. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Tendríamos que hacer algunas reformas en ese sentido. De eso vamos a estar platicando con nuestros invitados. Saludo en primer lugar a la maestra en Derecho Fiscal y en Políticas Públicas, Rebeca Munguía. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, maestra. Qué gusto que esté aquí con nosotros. También está con nosotros el doctor Jaime Flores, doctor en Ciencias de lo Fiscal. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Pues qué gusto tener a los dos aquí, poder platicar de este tema. Que yo empezaría, maestra, pues estos temas un poco áridos, ¿no? Porque todo el mundo, la parte fiscal, normalmente nos relacionamos o con miedo, cuando es de, ah, ya te cayó un requerimiento y ahora aclara tus cuentas. O auditorías o estos temas. Pero quizá pocos temas son tan importantes para el desarrollo de un país como la discusión sobre cuál es nuestra estructura fiscal, quiénes pagan impuestos, qué tanto estamos recaudando, cómo recaudamos. Es un tema, evidentemente, para especialistas como ustedes, apasionantes. Pero es un tema de gran interés público, ¿no, maestra? Sí, totalmente así es. Concuerdo plenamente con esto de que a la gente le provoca miedo. Hace unos cuantos meses tuve oportunidad de hacer una encuesta precisamente en relación con cuestiones fiscales. Y la gente de lo que decía era que tenía miedo, que tenía inquietud, que les daba dolor de cabeza, etc. Yo creo que es un poco algo que, por un lado, está mitificado. La gente cree que es muy complejo porque las leyes están redactadas de manera compleja. Pero si se pusieran a pensar que realmente de hecho o de derecho, todos acabamos siendo contribuyentes y con tantito que pusieran de esfuerzo por entenderle un poquito, quizá cambiaría su percepción y habría más disposición a colaborar. Otra cosa que ha detectado mucho, también, ya también el doctor nos podrá decir en su experiencia que ha habido, pero algo que es muy común en México es que la gente no quiere pagar porque siente que no se refleja su pago en los servicios que recibe. Que quizá en otros países se utilizan mejor por parte de las autoridades. Y eso es un punto de rebeldía muy específico que yo encuentro en México. De acuerdo, sí es algo recurrente que escuchamos y que a veces, en parte, tiene razón, aunque eso no debería ser una razón para no contribuir, evidentemente. Pero bueno, es una de las debates que, en efecto, ahí está siempre. Y a ver, doctor, vamos a empezar por el diagnóstico de cómo estamos en el país. ¿Cómo andamos de contribución en México? Entiendo que una forma de medirlo, no sé si es la única y si es la mejor, pero es como porcentaje del PIB en términos de la recaudación, y yo por lo menos siempre he escuchado que en México se recauda contra lo que de pronto algunos contribuyentes, sobre todo los cautivos, los que aportan más, que de pronto sienten que es mucho. Tengo entendido que en general en México, incluso comparados con otras economías similares, pues nuestra recaudación no es tan alta como debería ser o como se recomienda. Evidentemente la recaudación no es suficiente. Y no es suficiente porque debemos de partir de un principio en el que se estructuran las finanzas públicas. Nosotros primero, y todos los países lo hacen así, tenemos que definir cuáles son las necesidades de gasto público que tiene el Estado para un ejercicio, y después tenemos que ver de dónde vamos a obtener el dinero. Si nos remitiéramos a los años 80 del siglo pasado, todavía algo de los 90, pues la principal fuente de recursos del Estado era la fuente petrolera, que si están de acuerdo, pues creo que eso ha quedado totalmente en el olvido. Hoy la recaudación se va a recargar mucho más en las causas, en las contribuciones, en la causación que tenemos todos los mexicanos. Hay un ingreso estimado para este año de 7 millones de millones de pesos, y 4 mil millones de millones de pesos están estimados, van a ser de fuente recaudatoria, van a ser de impuestos. Casi un 60% de lo que se espera recaudar, va a venir, o lo que se espera obtener de ingresos, va a provenir de fuentes tributarias. Para darnos una idea, doctor, de esto que apuntaba usted, antes, ¿cómo era esta relación? La relación antes, en el siglo pasado, se recargaba principalmente en el petróleo, un 70%, un 80%, fue disminuyendo paulatinamente, pero la tendencia en este siglo, uno por la reestructuración de la economía mundial, por la globalización y por múltiples motivos, y otra porque sí, evidentemente, se ha venido perfeccionando los esquemas de recaudación, y lo podríamos vincular también, y eso es real, a la creación del SAT en 1997, y a partir de ahí, la recaudación ha sido mucho más severa, y la percepción de riesgo que tenemos, digo, por ahí de repente nos encontramos ahora con todas estas reminiscencias del TikTok y de todo esto, con comerciales del siglo pasado, cuando hablaban de Lolita y de todo esto, y teníamos cierto miedo, pero no era tanto miedo como hoy ocurre. Hoy sí podríamos hablar de un Big Brother, un Big Brother fiscal, en donde el SAT tiene conocimiento de todo lo que hacemos. Tiene conocimiento, primero, por los comprobantes fiscales, que ya sabe qué vendemos, cuándo cobramos, cuánto pagamos, a quién le pagamos, cómo le pagamos, cuando hacemos compras de vehículos, cuando tenemos que adquirir un inmueble, todo eso ya está registrado, el sistema financiero evidentemente, todo eso está registrado, y el SAT tiene ya un alto conocimiento del contribuyente. Decía la maestra, pues de repente hay quien dice que tiene dolores de cabeza, lo decías tú también, y ella decía, y esto a lo mejor se ha mitificado, identificado, pero la realidad es que el SAT tiene un conocimiento muy amplio de lo que hacemos todos los contribuyentes, y una prontitud para actuar también que a veces espanta. Hay veces que incluso ya todos los conceptos que también están orientados al lavado de dinero, le hacen al sistema financiero y a distintas personas poner candados a las operaciones que celebran con terceros. Y si de repente hacemos movimientos que ellos les llaman inusuales o preocupantes en términos del sistema financiero, hay alertas que tienen que notificarle inmediatamente al SAT, o incluso actuaciones internas, entonces, ¿sabes qué? Te voy a bloquear la cuenta, por lo menos de manera temporal, hasta que te acerques y me digas de dónde obtuviste el dinero que acaba de llegar y que además se fue luego luego. O sea, que también son situaciones que preocupan al sistema financiero y que ya les hacen establecer o tomar ciertas medidas en contra de las personas. Entonces, si hay una cercanía, si hay una necesidad muy grande de recursos, finalmente es parte del reflejo de las políticas públicas, la política pública de esta administración, lo sabemos todos, está orientada a un gran gasto social, ser un gran gasto social que de algún lado tiene que salir, no sé si bien o mal aplicado, eso será tema de otra discusión, un gran desarrollo de infraestructura, también tema de otra discusión, saber si esa infraestructura es o no necesaria, pero hay una gran necesidad de recursos que además desmitifica, eso sí, otra cuestión que ha dicho mucho esta administración, no nos vamos a endeudar y resulta que en esta misma ley de ingresos, primero planteamos cuánto nos vamos a gastar, de dónde lo vamos a obtener, y eso tiene que estar empatado, el presupuesto de ingresos y la ley de ingresos. Y en la ley de ingresos, el último renglón del artículo primero, es el que nos dice, oye, y si no me alcanza con lo que recaudo por la actuación de las empresas paraestatales, y si no me alcanza con lo que tengo planteado por concepto de recaudación, ¿de dónde lo saco? La deuda. El último renglón es la deuda, y la deuda para este ejercicio está planteada prácticamente en un 13%, 12, casi 13% de todo lo que esperamos obtener al ingreso. Entonces, sí va a haber deuda. Sí, sí, sin duda, ahí está. Va a haber deuda y va a ser una deuda, además, importante. De acuerdo. Y coincido, además, con lo que dice el doctor, en el sentido de que hay una discusión que le hemos tenido en este programa en otros momentos sobre la forma del gasto, ¿no? ¿En qué se destina? ¿Si es el mejor? ¿Si son los proyectos? ¿Si detona mayor inversión en el gasto público como detonante al crecimiento económico? Es decir, hay toda una discusión pertinente, por supuesto, sobre eso. Pero en este caso, por ejemplo, maestra, en el tema de la recaudación, un primer dato importante es este que apuntaba el doctor, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la bolsa, digamos, de ingreso público, de los ingresos petroleros a los que tenemos hoy? Bueno, pero corríjame, maestra, entiendo que en los últimos años ha ido subiendo de manera notable la capacidad de recaudación. Incluso yo diría que de la administración pasada, de las cosas que funcionaron bien, que hay muchos señalamientos también de muchas otras cosas, pero fortalecieron justamente esta capacidad de recaudación a través de esta capacidad de vigilancia. ¿Qué ha pasado un poquito en ese ruido? Si nos puede contar. Sí, bueno, la historia, así como apuntaba el doctor, se remonta realmente a la creación del SAT. Yo creo que allí ese fue un primer paso súper importante porque creo que faltaba en México que se profesionalizara la recaudación y se logró a través de la creación del SAT. Entonces ese fue un paso muy importante que desde luego los efectos positivos no se notaron de manera inmediata. Tenía que comenzar a pasar tiempo para que rindiera de manera más evidente los frutos. Entonces esa es una. Pero algo por lo que se apostó en la administración pasada y que en esta se volvió a hacer, nada más que con un ajuste, es incrementar la base de contribuyentes. Mucho se había dicho durante años y años y años, de eso todos tenemos memoria. Bueno, todos los de cierta edad tenemos memoria, que decían que el problema es que había mucha gente que no pagaba y que cómo captar a la gente que pagara impuesto y demás por sus actividades. Y la creación del régimen que desapareció, el régimen de incorporación fiscal, bueno, que además hubo antes un régimen intermedio, que justamente estaban tratando de atraer a la gente que estaba, o a mucha gente que estaba en informalidad, la estaban tratando de atraer a la formalidad. Creo que parte de lo que ha servido es, bueno, la primera cosa, crear estos regímenes que han permitido acercarlos. Segunda, que estos regímenes funcionan de manera bastante más simple. A veces ya rascándolo un poquito no es tan real que son tan sencillitos, pero de manera genérica funcionan más sencillo. Y por último, que creo que mucha de la gente que terminó acercándose a la formalidad se dio cuenta de que si quiere realmente crecer en su actividad, le conviene ser formal. Sí, créditos bancarios, por ejemplo. Para créditos, algunas empresas inclusive ahora ya piden la constancia de cumplimiento fiscal, la opinión de cumplimiento fiscal. Piden también, pues evidentemente que estén dados de alta, que entreguen documentación. Entonces, y vamos de todos los sectores, desde el turístico, el que se nos puede ocurrir en todos. Entonces, creo que eso también ha contribuido a que cambie un poco esta idea. Y en esta administración, pues bueno, desapareció el RIF, o Régimen de Incorporación Fiscal, se creó el RECICO, que es el Régimen de Confianza, que es como se le llama ahora. Y también, bueno, que además en teoría está muy bien pensado para que la gente no tenga que pagar la ayuda de un contador. Que luego ya tampoco es tan cierto, sobre todo por cuestiones de IVA, que tiene algunos cálculos un poco complejos, porque hay varios tipos de IVA, varias tasas, la tasa cero, la 16, 8, etcétera, dependiendo del área en la que estén. Pero a final de cuentas, creo que ha permeado. Y otro de los intentos, que fue muy criticado, pero que francamente, sin enrollarse en estas cuestiones de, oh, pero ¿por qué vamos a tener que pagar todos? O sí, sí debemos pagar todos. O sea, sin irnos a los extremos, tratando de guardar un margen de objetividad. Realmente, el hecho de que se haya hecho obligatorio que la gente, al cumplir 18 años, se inscriba al Registro Federal de Contribuyentes, yo creo que va a ser otra cosa que va a ayudar. Ok. Sobre todo porque inscribirse no significa que tienen que pagar contribuciones. Nada más van a estar inscritos, y en el momento en el que comiencen una operación, entonces ya se detonará toda la mecánica fiscal. Pero simplemente, ese hecho, yo creo que va a contribuir a que las nuevas generaciones no les pase lo que pasaba en la mía. Yo me declaro culpable de a mí lo que me pasó. El primer trabajo que tuve como pasante de derecho, me acuerdo que llegó el día de pago y yo estaba encantada, y cuando vi mi nómina con descuentos, bueno, casi casi me daban ganas de romper el recibo, ¿no? Claro, porque se nos olvida que tenemos que contribuir. En cambio ahora, nada más con ese hecho, por lo menos ya la gente tiene en mente que algún día va a ser contribuyente. De acuerdo. Entonces son pasitos que se van dando, que a veces no son muy bien recibidos, pero desde el punto de vista de lo que ayuda a la economía del país, a las finanzas del país, etc., francamente son positivos. Sí, de acuerdo, he entendido que esa es una discusión que una no excluye a la otra, ¿no? Es decir, en principio todos estamos de acuerdo en que debe haber alguna contribución que sea justa y luego ya puede haber toda la discusión sobre el mejor uso de ese recurso público y que sea correcto, transparente, en fin, todo lo que necesariamente tiene que ocurrir. Ahora, doctor, yo quisiera, a esto que apuntaba la maestra Munguía, que me parece que pone ya varios elementos, ella dice, bueno, desde la creación de nuevos regímenes, el tema de la simplificación, en algunos casos, en la administración, pero yo quisiera también esto que ya apuntaba usted, el asunto de la digitalización o de que ahora yo todavía tengo por ahí los recibos estos que mandaba uno imprimir, ¿no? Y que de pronto un día pasamos a los famosos FDIs y que ahora toda operación, como usted decía, está vigilada y que, por supuesto, tiene este componente Big Brother también. Yo decía en otro programa, a mí esto de la geolocalización, por ejemplo, de las operaciones de banca electrónica que francamente nunca ha entendido la utilidad de geolocalizar esa operación. Entiendo el registro de las operaciones por la geolocalización en tiempo real, nunca ha entendido la justificación. Pero, ¿qué peso ha tenido todo este proceso, doctor, en el proceso de aumento de la recaudación? Además de lo que ya decía la maestra, por supuesto. La verdad es que es muy evidente, es muy evidente el vínculo que tiene todo este esquema tecnológico de recaudación con el incremento de la recaudación y lo vemos en los últimos años, en los de la pandemia particularmente. ¿Cómo es posible que en un par de años en donde el Producto Interno Bruto disminuyó en un 12%, 10%, luego el otro año un 2%, el primero de la administración, sin ir más lejos, ¿cómo es posible que dependiendo la recaudación precisamente de la actividad económica, el IVA y el IEPS dependen de que haya consumo y el impuesto de la renta depende de que haya utilidades o por lo menos ingresos, ¿cómo es posible que en esos ejercicios se haya incrementado en términos reales la recaudación? Pareciera imposible, con menos actividad económica, pero precisamente deriva de la actuación que tienen las autoridades fiscales. La autoridad fiscal está más cercana, conoce más al contribuyente y además tiene la posibilidad de por lo menos ir 5 años atrás y cobrar lo que no se cobró bien. Quizá no llegan siempre en el momento preciso, pero finalmente llegan en muchos de los casos y eso es lo que ha incrementado la recaudación que decías tú al principio. Hay un incremento en la recaudación y ese incremento en la recaudación pareciera hablar de una mejor actividad económica, hablar de una mejor recaudación y eso es evidente, muy, muy evidente. Siempre es el sueño de toda administración tributaria de cualquier país que se aumente la base de contribuyentes efectivamente y que se aumente también la recaudación. Sin embargo, y quizá aquí no estoy totalmente de acuerdo con la maestra, el incrementar la base de contribuyentes de forma artificial a mí no me parece tan correcto y ni siquiera tan orientado a una mejor recaudación porque decir todo aquel mayor de 18 años tiene que estar obligatoriamente inscrito, tenga o no tenga actividad, no tiene ningún objeto y en un principio pareciera una medida mucho más autoritaria el hecho de decir a todos los que tengan más de 18 años se tienen que inscribir porque así estaba planteado y si no lo hacen además va a haber sanciones. Al final quitaron las sanciones, ¿no? Al final quitaron las sanciones pero entonces eso nos lleva a una incongruencia en materia legislativa porque uno de los principios de cualquier disposición de carácter legal de cualquier manifestación legislativa es que las leyes tienen que ser coercitivas, tienen que ser obligatorias. No sé si recuerdan ustedes el famoso tuba que en algún momento se quiso establecer en la Ciudad de México en ese entonces en el Distrito Federal donde decían y todos los automóviles que circulen por la Ciudad de México por el Distrito Federal deberán tener un seguro de manera obligatoria. Pero si no lo tienes no pasa nada. Y si no lo haces no pasa nada. Entonces eso no es una ley eso es una recomendación no es un consejo y las leyes no están para dar consejo. Hoy me dicen exactamente lo mismo los mayores de 18 años tendrán que inscribirse y si no, no pasa nada. De acuerdo. Sí, sí, se convierte en un tema más casi cultural que en realidad legal. Exactamente y el tema de la cultura fiscal creo que es un tema que se tiene que fomentar en lugar de estar preocupados en ver si nos conquistaron o conquistamos o si nos quitan yo creo que tendríamos que empezar a fomentar otro tipo de hábitos como la cultura fiscal. Todos vivimos en una sociedad y por ese contrato social que tenemos estamos obligados a contribuir y por el otro lado también estamos o tenemos el derecho de exigir que la aplicación del gasto sea una aplicación que sea visible para todos. Totalmente. Si no, tampoco podemos fomentar la cultura fiscal. No podemos decir oye, paga porque es un deber cívico y del otro lado pero si lo aplican o no lo aplican como es debido bueno, pues otra cosa. Tendría que haber una correspondencia y una congruencia pero son temas de educación bueno, la educación ya no digamos la fiscal la educación de cualquier tipo es un tema que hace mucho dejó de interesar no en esta administración en otras creo que es un tema que políticamente conviene no hay educación. Bueno, vamos a hacer una pausa vamos a regresar con el tema de este maestro y doctor yo quisiera que nos platiquen un poquito más de estas modificaciones esta que hablaba usted del cambio de régimen que parece que simplifica la vida que incluso reduce tasas cosa que no suele ser muy frecuente y que parece una buena noticia para muchos contribuyentes cómo lo ve si cree que puede ayudar a regularizar como decía usted a quien está en la economía informal qué implicaciones puede tener en la recaudación si aparentemente la tasa de pronto puede reducir para una cantidad importante de contribuyentes si les parece de eso platicamos regresando del corte estamos de vuelta ya ver maestra yo quisiera conocer su perspectiva de esto que ya nos contaba usted porque de pronto en este 2022 traemos este asunto de que sea una nueva forma que te reduce la tasa de qué se trata eso si nos puede ayudar a traducir a los que no somos expertos como ustedes bueno el régimen de simplificado de confianza se creó a partir de 2022 y sustituyó al régimen de incorporación fiscal o RIF que había estado vigente hasta 2021 para la gente que estaba tributando en el RIF ya inclusive que se hubiese dado de alta en 2021 antes del 31 de agosto era la fecha límite se les permitía si así lo deseaban conservar ese régimen y a los que se hubiesen inscrito después de esa fecha automáticamente al entrar al iniciar el año 2022 pues los pasaron al régimen simplificado de confianza las personas que estuvieran en algún otro régimen personas físicas que estuvieran en algún otro régimen tenían opción de pasarse al régimen al recico a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero era la fecha límite tenían que presentar bueno podían darse el cambio o tenían que presentar su aviso de que se querían quedar en el RIF y lo novedoso de este régimen en comparación con el que sustituyó con el RIF es que anteriormente estaban muy separadas las actividades en personas físicas estaban muy separadas las actividades empresariales las profesionales y para las que se creó el RIF que podían ser también de corte empresarial algunas pero era más bien inclusive recuerdo que muchos de los contrarios lo establecian así cuando la gente los buscaba era para oficios para gente que no que se dedicaba actividades para las que no era necesario tener un título académico entonces desde luego abogados contadores etcétera pues quedaban fuera del RIF podrían ser pues yo no sé hay gente que hacía cosas tipo leer las cartas un salón de belleza un spa cosas de este estilo entonces es para lo que estaba creado ahora el nuevo reciclo si permite que estén allí personas de actividades empresariales de actividades profesionales siempre y cuando no rebase su ingreso anual 3 millones 500 mil pesos eso es el requisito y y bueno también que no sean accionistas de alguna sociedad hay algunas otras limitantes quiero quiero abordar más más que los detalles como las limitantes en lo que significa porque creo que para la gente es de más utilidad entonces este régimen lo que está lo que le da a las personas de beneficio es que las tasas que tenemos en México tasas progresivas que significa que conforme va en aumento el ingreso va en aumento la tasa comienza en 1% la menor y 2.5% la más alta entonces para alguien que gane 3 millones y medio pues sería de 2.5% pero ¿y esto no implicaría una caída en la contribución? no porque a cambio no tienen deducciones o sea los que se quedan en otros regímenes pagan tasas más altas pero pagan sobre la utilidad o sea a lo que gano le resto lo que gasto gastos inversiones etcétera y entonces disminuye mi base grabable y a eso le aplico una tasa en cambio aquí es el ingreso bruto entonces no ahí es en donde hay un poco de diferencia de todas maneras 3 millones y medio no no es algo parece mentira pero no es algo tan significativo en en México y para mucha gente que tiene que se dedica precisamente a cuestiones de spa de salón de belleza de cosas de este tipo pues es muy cómodo no tener que pagar un asesor fiscal un contador entonces si solamente tengo que calcular el 1% de todo el ingreso el 2% de todo el ingreso pues esa parte está sencilla ok en cuanto al IVA ahí sí hubo un cambio que no fue tan favorable en el RIF anterior había bueno podían acreditar el IVA o sea descontar del IVA que cobraron el IVA que pagaron para acreditarlo y pagar solo la diferencia pero también había un beneficio en el que en el que tenían que pagar un porcentaje muy bajito ok ese beneficio se eliminó ese sigue siendo para los que van a mantener el RIF hasta que cumplan 10 años de haber estado en ese régimen van a ir saliendo poco a poco porque pues ya dejó de existir ok pero para la gente que está ahora en el reciclo ese beneficio de IVA ya no existe entonces si le da más recaudación también al SAT porque el IVA si se puede dijéramos se tiene que compensar ir a la a la a la recaudación o sea le tienen que cobrar a la gente el IVA pero lo tienen que entregar completo no es no están con beneficios de ningún tipo entonces si es benéfico en el sentido de que en impuestos sobre la renta la tasa es muy baja pero a cambio no tendrá deducciones y además las personas físicas tenemos todas unas deducciones que se llaman deducciones personales que esas son en la declaración del ejercicio en la anual así es en la del ejercicio que es anual y estas deducciones al inicio cuando salió la la propuesta de reforma no se sabía si en el reciclo las iban a tener o no pero ya por la forma en la que quedó redactado el artículo los artículos 150 151 y 152 que son los de la declaración anual pues no tienen tampoco las declaraciones las deducciones anuales entonces también hay que valorar qué tanto le conviene a alguien pero ahí se necesita hacer números que es luego la que la gente no se gusta mucho hacer números para poder comparar y ver qué régimen le conviene entonces a grandes rasgos diría por lo que le estoy entendiendo maestra que aquellas personas que sí tienen mucho que deducir pues tienen que valorar digamos si les conviene o no y aquellas personas que no tenían mayores cosas que deducir quizá les convenga más este esquema ¿no? como un principio general perfectamente bien explicado así es como un principio general de ahí deberían partir ya después puede haber otras menudencias pero en lo general se puede resolver ok ahora doctor ¿cómo ve usted este tema y en general este y otros cambios que se han hecho ¿qué efectos están teniendo? ya platicaremos un poquito más adelante de lo que algunos creen que tendría que ser una reforma mayor una cirugía mayor a la recaudación fiscal que hablan desde hace mucho tiempo que México tendría que tener una reforma fiscal pero por lo pronto lo que se está haciendo ahora ¿cómo lo ve usted? y se lo pregunto desde los dos lados que estamos hablando desde la lógica del gobierno y lo que recauda pero también desde la lógica de los contribuyentes desde la lógica de los contribuyentes estoy totalmente de acuerdo con la maestra es un régimen muy sencillo es un régimen muy fácil por la parte de renta porque de lo que yo cobre voy a pagar como máximo el 2.5% hablando de una persona que por ejemplo tuviera ingresos en un ejercicio de 3 millones de pesos estaría pegando 25 mil pesos por cada millón de pesos es excelente es un régimen excelente el artículo 27 de la ley de ingresos y esto sin contar si hay deducciones o no hay deducciones a mí me parece que difícilmente tendremos algo mejor que eso el artículo 27 de la ley de ingresos de la federación establece que cuando la Secretaría de Hacienda presenta iniciativas de reformas en materia fiscal tendrá que presentar una memoria de cálculo en donde establezca cuál es el impacto de una modificación en materia recaudatoria no sé si eso exista o sea la proyección de lo que significaría y no sé realmente si ellos se hayan abocado a hacer ese cálculo ese análisis porque a mí me parece que se están disparando en el pie como dirían coloquialmente el hecho de haber incorporado por ejemplo a las personas del régimen de arrendamiento en este concepto o sea en todos los casos lo puedo asegurar va a generar un beneficio a las personas físicas y eso no necesariamente implica que aquellos arrendadores que sabemos conocemos tradicionalmente rentan por debajo de la mesa vayan a venir y a pagar gustosamente porque ellos no pagan nada entonces creo que tendría que publicitarse más tendría que haber más cultura fiscal alrededor del régimen porque si podríamos hablarle a los arrendadores y decirles oye tú hoy no estás pagando impuesto a la renta ni IVA ni absolutamente en la escasa habitación bueno no existiría el IVA ni siquiera pero si vienes además de que es una reforma que ya viene de 2020 vas a tener la posibilidad de expedir comprobantes fiscales y esos comprobantes fiscales te van a ayudar a que en caso de que tengas una controversia civil que no puedas quitar al inquilino que cumplas con la ley porque además hay un respaldo que además ya es requerido en el ámbito de lo civil entonces pero esa publicidad no se ha hecho o sea no se le ha dicho a la gente y la gente que sí tiene un asesor porque además te quitas al asesor yo creo que quitarse al asesor más que un bien es un mal porque andar por la vida sin saber o medio sabiendo pues también puede generar un perjuicio ese es el ideal para la administración hay una temporada y de hecho todavía ocurren algunas administraciones locales en donde tú vas al SAT y dicen sí pero que tu contador o tu abogado se quede ahí en la puerta esperando y además PRODECON tiene un decálogo un decálogo que además tiene aprobado por el mismo SAT en donde dicen no espérame y los contribuyentes tienen derecho a que se las asesore sí claro y entrar con la persona que los va a defender e incluso en un dado caso que en la pandemia ha perdido vigencia a ello podría acompañarte un representante de PRODECON pero para la autoridad dice no mejor que entre el contribuyente solo y aquí adentro en el cuartito es puro le pasamos las láminas y no y es el peor de los mundos para el contribuyente porque a menos de que sepas de estos temas no te puedes defender ni argumentar ahora doctor si usted considera que esto puede tener un efecto en la recaudación y me parece que lo que usted plantea tendría que ser una cosa básica que los propios legisladores tendrían que revisar incluso a mí me sorprende si no tendría que ser una cosa que pase por el congreso una cosa que puede impactar en la recaudación dado que la ley de ingresos pues está aprobada por el congreso ¿no? pero ¿qué incentivos entonces ve usted en esta lógica de este régimen para el gobierno? para el gobierno se entiende espera una mayor amplitud de la base de contribuyentes una ampliación o sea que la simplificación llegue más gente a la formalización tendría que ser así pero incluso en términos de planeación hay mucha gente que está diciendo oye pues vamos a buscar cómo metemos a unos y a otros a este régimen porque es un régimen sumamente blando un régimen con muchos beneficios y además es un régimen mucho más amplio que el régimen de incorporación fiscal el otro decía régimen de incorporación fiscal pero de nombre este podría ser un real régimen de incorporación fiscal si se publicitara de forma adecuada pero yo no he escuchado en medios ni oficiales ni no oficiales que se esté hablando de ello que se esté diciendo oye persona física tú que eres tal 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 podrías incorporarte tú que prestas servicios independientes tú que tienes un régimen de arrendamiento tú que no se escucha en medios y eso creo que tendría que ser parte de un trabajo de inteligencia fiscal que les permitiera ampliar la base de contribuyentes por sí solos además te dicen ya no es necesario el contador apoyando y al contador le hablo para qué le hablo es un régimen opcional además entonces la gente no va a aprovechar los beneficios sumamente blando por un lado pero por el otro lado por la parte del IVA si te dicen ya no necesitas contador pues ya no es tu contador y el contador lo vinculo con los comprobantes fiscales que pido con las formas de pago que tengo para mis deducciones entonces tampoco ya voy a pedir comprobantes y el IVA les va a llegar completito lo que cobren de IVA lo van a tener que enterar tal cual y ahí sí creo que puede haber un incremento de la recaudación pero no por justicia sino por ignorancia ok eso me parece interesante porque a la par de la creación del régimen se quedan muchos claros oscuros ahí para mucha gente sector primario también se tuvo que incorporar ahí los que se les conocía como agapes los sector agropecuario filícola pescario y ganadero ellos se van a incorporar a menos que sus ingresos no hayan excedido los 900 mil pesos entonces exenciones que tenían en ley las van a perder bajo determinadas circunstancias entonces a pesar de que se llama régimen eso sí estoy de acuerdo es un régimen pero de que sea simplificado y que sea de confianza creo que esos calificativos no los merece porque ni es tan simple y ni es tan de confianza porque los cálculos los va a hacer la autoridad y pues confiamos en que los haga bien esa es la única confianza que tiene el régimen de acuerdo entonces maestra hay una parte por lo que están explicando hay una parte que en efecto es muy transparente que es esta de sobreingresos en la tasa supongo que también va subiendo en esto que explicaba usted nada más que el techo de la tasa pues es muy lejos del treinta y tantos que puede tener en otros esquemas de cálculo pero entonces la parte del IVA también coincide usted que ahí es donde va a estar la parte más compleja para los contribuyentes en este esquema Sí, totalmente porque como mencioné hace un momento el IVA es un poco complejo porque no todo es la misma tasa la tasa general es 16% en área fronteriza es 8% y también existe la tasa cero en la que se creó para no incrementar el valor de ciertas mercancías mucho tiene que ver con alimentos por ejemplo entonces con eso no le sube el valor pero al no estar pagando IVA más bien al no cobrar IVA pero sí tenerlo que pagar por algunos insumos y demás pues el IVA se iba a convertir en un costo entonces crearon la tasa cero para crear la ficción de que sí había IVA y entonces en lugar de de acreditar el IVA prácticamente se pasara como una deducción entonces ya no se convertía en un costo para las empresas para eso es para lo que existe la tasa cero es una tasa cero funcional no es real nada más es para la función de que puedan recuperar el IVA las empresas o personas que se dedican a ciertas industrias y eso para alguien que pues es neófito en contribuciones y luego francamente esa parte sí está complicada hace poco no sé si hayan visto por allí inclusive salen las noticias de algún problema que hubo con el primer pago ahorita el primer pago del mes de enero que era para el 17 de febrero porque hubo algunas precargas en el sistema y luego una aparecía y luego tuvieron ahí unas complicaciones entonces a veces manejar también los sistemas que si bien es muy bueno que ya esté todo digitalizado luego tampoco es tan sencillo de manejar tampoco saben cómo se hace el acreditamiento se pueden confundir no saben a lo mejor mezclar las tasas o qué producto lleva cuál etcétera entonces esa parte sí concuerdo la frase que dijo el doctor es exacta para la descripción él va a pasar factura la ignorancia de que no es que sea su obligación saberlo pero que a lo mejor se confían en que supuestamente no necesitan un asesor y van a acabar pagando a lo mejor masiva del debido o también problemas que se va a presentar con la cancelación de las de los famosos FDIs que ahora inclusive una cierta cancelación que no cumpla con ciertos requisitos se puede convertir en un delito y entonces si la persona no sabe cómo deben hacerse las cancelaciones de los FDIs en este régimen en el reciclo pues a lo mejor se encuentra con que sin tener ni idea de lo que estaba pasando ha cometido un delito entonces por eso bien decía que ni simplificado ni de confianza es el nombre que le pusieron pero en la realidad vamos a ver lo que pasa es que está muy nuevo lleva del primero de enero hasta el año realmente es muy reciente vamos a una nueva pausa y ahora que regresemos yo creo que ya por lo pronto con lo que nos han dicho ya hay más de una y de uno que está con los ojos así diciendo caray yo no sabía todo eso o yo no me enteré para bien porque como decía el doctor no ha habido una campaña fuerte de información o para mal como decía ahora la maestra que de pronto hay cosas que no sabía como esto de la cancelación de los recibos o de los CFDIs famosos vamos a la pausa y regresamos con hacia dónde tendría que ir entonces si esto estamos viviendo hoy hacia dónde tendría que ir la discusión en nuestro país en materia fiscal lo platicamos regresando del corte estamos de vuelta y a ver doctor vamos a sacar la cartita de Santa Claus ahora es cuando como dice el presidente del observador dice que su pecho no es bodega pues ahora es momento de que el suyo tampoco sea bodega y nos cuente doctor hacia dónde tendríamos que estar discutiendo en su opinión una reforma fiscal si considera usted que es necesaria y si sí hacia dónde y en qué términos la reforma fiscal en México siempre se ha hablado incluso en algún tiempo alguna administración habló de una reforma no fiscal sino una reforma tendaria entendiendo la hacienda como las finanzas públicas en lo general la parte del ingreso la parte de la administración y la parte de la de la dispersión del gasto cómo tendría que modificarse para que esto fuera adecuado cambia la percepción cada ejercicio cada sexenio cambia la percepción pero la reforma que siempre tendría que ser la ideal es aquella que aumente la base de contribuyentes y que haga que todos paguemos hay una parte que se logra a través del IVA a través del IEPS que se ha vuelto un concepto mucho más amplio y que graba mucho más cosas pero precisamente tendría que estar ahí orientado finalmente todos consumimos todos tenemos que llegar a hacer un gasto comentaba la maestra Rebeca algo que es muy cierto hay ciertos sectores a los que se ha tratado de proteger como es el sector de los alimentos el sector de las medicinas grabándolos en el artículo 12 de la ley del IVA con tasa cero pero tener estos privilegios que no existen en otros países que tienen una recaudación mucho más fuerte finalmente a quien beneficia aunque parezca ilógico es a quien más tiene porque quien hace uso de las medicinas más caras que consume los alimentos que tienen un mayor valor no son las personas que tienen menos poder adquisitivo al contrario las medicinas caras los conceptos de alimentación que son más onerosos los consumen que la gente que tiene mayor poder adquisitivo eso es un hecho y por no afectar a la población o por lo menos por políticamente no decir vamos a grabar alimentos o vamos a grabar medicinas es que siempre se ha protegido esto ha sido un tema de carácter político usted cree que entonces si la ruta del consumo es la forma más efectiva es que hay un principio un principio que viene incluso desde Adam Smith que decía que es el principio de economía en donde él decía que para hacer una recaudación que siempre le va a afectar emocionalmente a la población lo que tienes es que buscar en términos de este principio de economía es que la recaudación no sea más cara que recaudar si yo me pongo a buscar a todos los que generan ingresos a lo mejor no los encuentro pero a los que consumen llegan solitos entonces es más fácil recaudar por vía del consumo que por vía de que por vía del ingreso todos consumimos finalmente y además todos haríamos parte de la recaudación porque todos finalmente tendríamos que ser ese agente que de forma indirecta va a ser recaudador del Estado entonces oye pero es que si aumentan el IVA y le ponen alimentos y le ponen medicina los más entonces preocúpate que precisamente es una de las preocupaciones de esta administración preocúpate por hacerle llegar a esa gente que tendría un incremento en el costo de alimentos y medicinas hazle llegar medicinas baratas o incluso mediante un buen esquema de salud las medicinas y ayúdalo con la parte de la alimentación pero tienes la recaudación y siempre ha sido un tema político porque cuando dicen oye le ponemos IVA a los alimentos se acabó la administración se acabaron los votos es un tema yo me acuerdo esa discusión mucho en tiempos de Fox que decías regresar copeteado lo que aporten con el IVA y a partir de ahí se la dejó de tomar en serio no nada más en eso sino en muchas otras materias si recordamos ese sexenio y esa reforma hacendaria que fue el quien le llamó a ti en el año 2000 jamás se volvió a tomar una iniciativa y jamás tuvo ese diálogo con la oposición para hacerle entender ningún otro concepto a ver maestra su perspectiva de una reforma hacia dónde dice el doctor la ruta y lo dice claramente políticamente quizá menos viable por cálculos políticos pero él dice la ruta del consumo como la forma más efectiva ¿cómo ve usted esa y otras opciones en materia de recaudación si usted cree que en México es de ser una reforma y hacia dónde? bueno sí la del consumo sí efectivamente es una buena ruta porque además hay algo que muchas veces a la gente se le olvida a final de cuentas aún en el consumo aunque haya IVA en diferentes productos sí efectivamente los consumidores que tienen potencia económica pagan más IVA que los que no la tienen ¿por qué? pues porque a lo mejor se compran un par de zapatos de 10 mil pesos cuando alguien más se compra uno de 600 pesos entonces cada uno va a pagar el IVA de 10 mil y el IVA de 600 entonces ahí viene una primera regulación así que ok todos van a pagar IVA pero cada quien en la proporción de lo que le es posible esa es una pero hay otra que en México siempre ha sido llevada y traída mil veces ha sido durante años es muy impopular así que lamento sacarlo aquí a colación porque esta parte de este segmento no les va a gustar mucho pero algo que realmente que es real es que entre más potencia económica tiene también el contribuyente más posible es que pague menos ¿por qué? porque prácticamente yo diría que no menos del 80% tal vez el 90% de las planeaciones fiscales terminan en litigio y tiene que ser alguien que pueda garantizar el interés fiscal para poder ir a litigar y pagarle a los abogados que litiguen y evidentemente van a tener que ser abogados de gran calado para que puedan muy probablemente ganar el juicio entonces cosa que una persona de menores ingresos pues no va a poder pagar jamás no puede no puede acceder a eso entonces si es real que las personas de alto poder adquisitivo pues son las que luego pueden pagar menos porque pueden acceder a las planeaciones fiscales por lo tanto algo que sí se ha hecho no en tantos países como se debiera pero sí en algunos es que tanto se ha llevado y traído este impuesto a las grandes fortunas a los grandes contribuyentes que después uno se pone a ver el número grandes contribuyentes que hay en México casi casi es de risa es increíble que haya o sea ni es tantos los que son ni son todos los que están debe haber muchos más pero luego no los tienen ahí registrados no sé qué pasa pero sí realmente así como hay algunos impuestos como el que acabo de decir del IVA que sí es cierto que el que consume más paga más porque pues obviamente es más el 16% de mil que de diez claro de todas maneras hay otros muchas otras contribuciones en las que no es tan real y a cada rato nos salen los Panama Papers y este quién sabe que otros hubo ahora los que estaban en unos fueron los de Panamá y otros no recuerdo ahorita de dónde pero bueno hubo otros y por supuesto que no aparece Juanito el de la tienda del esquino no aparece ese nombre aparece gente pues que tiene realmente potencia económica entonces en teoría todas esas inversiones tienen que ser declaradas en México y eventualmente pagar contribuciones nadie las declara no se paga entonces en ese en esos terrenos no ni está bien hecha la fiscalización o o o no sé por qué razón no está bien hecha pero no está bien hecha no se enteran se enteran más los de los periódicos los reporteros etcétera que que las autoridades no es posible entonces esa sí no repito no gusta no es popular pero también es una realidad que no se ha dado y entonces pues tal vez si esa parte se modificara junto con traer más contribuyentes o sea tener más gente que pague y que los que tienen que pagar mucho realmente paguen mucho las cosas podrían ir ok ahora déjeme agregar una cosa ahí doctor porque ahorita ponía la maestra pues los contribuyentes de mayores ingresos digamos que siempre es un tema ahí importante pero yo le quiero preguntar el tema este de la simplificación eh hace poco alguien me decía que el sistema la verdad es que funcionaba bastante bien para la emisión de recibos por ejemplo porque estos datos ya precargados que le permitían a la gente a veces poderlo emitir de veras sin tener que pagar a una empresa o a un asesor simplemente para la emisión de los recibos y que bueno pues el SAT le ha dado una nueva actualizada al sistema y de pronto alguien decía es que lo que ya funcionaba ahora ya se volvió otra vez complicado cómo ve esa parte qué tanto hemos avanzado y qué tanto una reforma tendría que también atender pues las cosas como más pragmáticas del proceso de reportar y esto que ustedes decían de saber la tasa y de qué reporte y qué puedo decir y qué no cómo lo ve cuál será la tarea pendiente en ese sentido evidentemente si ya estamos en la era tecnológica y si ya tenemos a nuestra disposición múltiples elementos yo creo que el siguiente paso sería hacerlo más sencillo hacerlo más accesible pero de forma efectiva para toda la gente hoy el comprobante fiscal adhiere muchos más conceptos tenemos una nueva versión del comprobante fiscal a 4.0 cuando ya veníamos entendiéndolo a la 3.3 y ahora trae más requisitos ya le habíamos quitado el nombre del contribuyente ahora le agregamos nuevamente el nombre del contribuyente le habíamos quitado el domicilio otra vez pone el domicilio no teníamos el régimen fiscal de la persona que recibe ahora aumenta el régimen fiscal el comprobante fiscal en nuestro país si es un concepto muy competente a lo mejor es un concepto muy formal y muy complejo que además pone y quita cada año cosas aumenta requisitos y va cambiando y va cambiando las estructuras yo entiendo que al final del día porque a mí me tocó estar en algunas de las reuniones que hicieron la gente del SAT con los PACS con los proveedores autorizados de certificación al principio y decían y el sueño es que en algunos años del SAT manden los pagos de impuestos de manera total y que yo le diga al contribuyente como hace el seguro social o el Infonavit empezando el mes ya me tienes tanto y están llegando el problema es que en el camino se vuelve muy complejo necesitamos un área que esté revisando comprobantes fiscales y luego si le voy a pagar a un cliente tengo que estar revisando si ese cliente no aparece en las famosas listas negras del SAT entonces se ha vuelto muy complejo también es consecuencia de que a cada paso que da el SAT hay contribuyentes o no digamos contribuyentes hay gente que se dedica a hacer simulaciones a hacer defraudación fiscal que está buscando cómo pero al final terminamos pagando todos porque los procesos burocráticos al interior de las empresas son sumamente amplios ya necesitamos mucha gente de control interno de omisión de comprobantes de revisión de comprobantes de contabilidad entonces creo que el siguiente paso tendría que ser pues busca cómo cómo puedes llegar a la gente que además seguramente conoces y en muchos de los casos la enfermedad está dentro de la administración busca esa gente que está haciendo las cosas mal y después hazlo bien también para que los procesos judiciales los procesos las controversias judiciales en contra de ellos no resulten a favor de ellos porque tienen gente más capacitada porque tú hiciste las cosas mal en términos formales en términos de debido proceso entonces creo que la la parte pendiente es esa que hay una simplificación real como este régimen pero que realmente se dé a conocer que realmente se ayude la gente y después que se ubica quienes están cometiendo fechorías es uno de los temas pendientes de esta admisión porque pagamos todos muy complejo el comprobante fiscal cada vez tiene más requisitos pero además con una con una salvedad si tú en algún momento actuaste con una persona que está en los famosos listados que también nos reforma para este año te podrían restringir el uso de los certificados sello digital e incluso te los podrían cancelar cuando el sentido común dice que si ellos saben que alguien está mal pues de entrada debería o no permitirte o haber una advertencia digamos así es porque si no otra vez volvemos a poner la carga sobre el contribuyente y ahí yo quisiera maestra casi para cerrar conocer sobre si un poco el sentido de si una reforma tendría que ser como de buena fe porque lo platicamos en algún corte esto por ejemplo del buzón tributario que si te mandan y tú no lo respondiste se te da como por leído y el plazo para responder es muy corto o esto que apuntaba ahorita el doctor de que si tú le das un recibo a alguien que está en la lista negra cuando tú no sabes si se actualizó la lista y ahora está o no está esa empresa facturera o alguna actividad que el gobierno consigue regular una reforma también tendría que ir como para blindar un poco al contribuyente de estos riesgos que hoy corre involuntariamente porque yo entiendo el que actúa de mala fe está bien pero aquí hay cosas que de buena fe pueden salir mal y que tienen que ver con el diseño ¿no? Sí, sí totalmente de hecho es curioso porque a ver el SAT forma parte de la administración pública y uno de los principios del derecho administrativo y de la administración pública es precisamente el de buena fe se supone que tanto los gobernados asumen que las autoridades actúan de buena fe y viceversa y realmente con el SAT nos damos cuenta que ese principio no aplica no ha aplicado nunca todo todo podrá ser utilizado en la contra ¿no? por otro lado yo entiendo que hay por ejemplo todas estas cuestiones del lavado de dinero han podido combatirse mejor a raíz de la colaboración de instituciones financieras pero yo creo que algo que si nos sentáramos detenidamente a analizar la cantidad de responsables solidarios que existen en materia tributaria es que vamos da miedo prácticamente es que todo el mundo trabaja para el SAT y sin sueldo los notarios los corredores públicos el patrón las instituciones financieras las personas morales cuando tienen un trato con personas físicas y suma y sigue ¿no? es una cantidad de personas tremenda y reitero si puede que sea muy importante la ayuda que han tenido de las instituciones financieras pero por otro lado no sé si ya también es un poco caer en dejación de funciones bueno como yo no puedo fiscalizar pues que fiscalice todo el mundo y que me rinda cuentas pues sí que cómodo ¿no? como que tampoco y por otro lado hay cosas que sí es verdad esto que han mencionado ustedes en este en este corte precisamente en relación con que la facturación en México es algo muy importante y que luego hay gente que se la pasa buscando cómo no pagar y son de un creativo impresionante pero también es curioso mirar otros sistemas fiscales que además son muy similares porque son países de la OCDE por ejemplo en Estados Unidos si una persona quiere pues puede no darle factura o le dan la factura dólar por dólar yo puedo pedir factura por cada dólar y me la dan y no pasa nada no sé por qué en México la factura tiene que ser como si fuera no sé qué documento sagrado ¿no? de acuerdo eso también es algo complejo así que pues sí la buena fe creo que sería muy importante pero de momento no está muy bien pues yo les agradezco mucho a los dos ojalá podamos seguir conversando conforme avance el año y hasta tengamos más información de cómo estos cambios de los que nos han hablado hoy tengan sus consecuencias sus efectos doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra gracias maestra muchísimas gracias Mario doctor un placer y de verdad encantada de participar con ustedes muchas gracias a los dos nos han ayudado a entender mejor estos temas sin duda complejos gracias 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 a ustedes por habernos acompañado o sea con nuestra promoción aquí en justicia tv yo soy Mario un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.